Ríense, ríense Ríense, no se rieron, no se rieron Seguimos bailando, seguimos gozando en esta noche Y arriba guerrero, ¡vuelo! Ríense, ríense, arriba guerrero Y arriba guanacuato Arriba oaxaca Eso, ya se cansaron Ya se cansaron Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y arriba los hombres Arriba los hombres Y a ver, a ver Como que las mujeres y los hombres están en puro sueño en esta noche Y no quieren gritar Arriba los hombres Y a ver mujeres, no me quedes mal Arriba las mujeres Eso, seguimos bailando Pasando en esta noche Y sus amigos Grupo Grupo Arrcángel De Oaxaca Posee para mi raza Y eso dice De Oaxaca De Oaxaca De Oaxaca De Oaxaca ¡Vamos! 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 ¡Qué raro, bravo! ¡Ah, sí se ha bailado! ¡En Puerto California! ¡Sí, señor! ¡Apau! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.